Evangelio de hoy Miércoles 10 de mayo de 2017 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio, el de Sirene, Manajén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron, con esta misión del Espíritu Santo. Bajaron a Seleucia, y de allí zarparon para Chipre. Llegados a la Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga. Que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús gritó diciendo El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado Yo he venido al mundo como luz Y así el que cree en mí, no quedará en tinieblas Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo Porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día Porque yo no he hablado por mi cuenta El Padre que me envió es el que me ha ordenado lo que he de decir Y cómo he de hablar Y sé que su mandato es vida eterna Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Querida y amada comunidad Hemos leído En aquel tiempo la palabra de Dios cundía y se propagaba La pregunta sería ¿Y hoy? Podemos decir que la práctica de Dios cunde y se propaga Cuando vemos en nuestro medio creyente Gobiernos e instituciones en donde la práctica de la corrupción es común y corriente Cuando en donde nuestras empresas existen con frecuencia injusticias laborales Cuando en nuestras oficinas en vez de rendir el 100% Buscamos la manera de dar lo menos posible ¿Será que hoy en día la palabra de Dios se propaga y se vive? Es pues necesario que cada uno de nosotros tome en claro compromiso No sólo en la vivencia del Evangelio Sino en la misión de hacerlo conocer a los demás De manera que todas estas situaciones de pecado puedan ser eliminadas El Espíritu Santo desde el día de tu bautismo Te envía y espera de ti una respuesta generosa Como la de Saulo y Bernabé Amado Señor, acepto tu llamado Para que mi vida haga cundir tu palabra en mi entorno Derrama tu fuerza Y usa cada parte de mí para que pueda reflejarte Señor, me comprometo desde lo más profundo de mí Con el envío que me haces Dirige mis pasos y dame la sabiduría Para reflejar tus pensamientos y sentimientos a los que me rodean Hoy buscaré a tres personas totalmente desconocidas Y les hablaré de Dios Y del plan de amor que Él tiene para sus vidas En el Evangelio de hoy Algunas veces podrían sonarnos chocantes Si fuera de sentido algunas de las palabras que encontramos en los santos Evangelios Sin embargo, estas palabras no las ha dicho Jesús por necedad Sino porque son las que ha mandado el Padre Por ejemplo, cuando leemos los mandamientos En medio de nuestra cultura tan moderna y desarrollada No falta quien diga, entre otras cosas Que el sexto mandamiento de la ley de Dios es una muestra del Dios retrógrado En el que todavía algunos creen Y su argumento es que mientras haya amor La relación íntima puede ser hecha antes del matrimonio Incluso entre personas del mismo sexo Quienes afirman esto, incluso los mismos bautizados Es que no han comprendido que precisamente porque tenemos un Dios que nos ama Nos ha advertido por medio de su palabra Que realizar las acciones contrarias a los mandamientos destruye la vida del hombre Tanto la propia como la de los demás En el paraíso Dios le dijo a Adán El día que comas de esta fruta Que desobedezcas Ese día morirás Las consecuencias ya las conocemos y las vivimos Guerras, homicidios, rencor, egoísmo, destrucción, etc. Por ello Pablo escribía a los romanos El salario del pecado es la muerte Por eso es que Jesús no nos va a condenar Nosotros mismos si decidimos seguir el camino del pecado Habremos tomado el sendero de la autodestrucción La autocondenación Este es el camino de la historia del hombre Un camino para encontrar a Jesucristo Redentor Que da la vida por amor Jesús en este evangelio nos está diciendo Que es mucho más que un maestro de moral rígido Está diciendo Que está tan en contacto con Dios Que no hay nada que Él diga o haga Que no sea del Padre Dios La fuente de existencia que expresa la persona de Dios En y a través suyo Es el vocero de Dios Amada hermana y hermano que me escuchas Entrégate a Él para creer Creer es entregarte al Padre La voluntad de Dios Padre Es que todos seamos salvados Padre Santo Danos la fuerza y el valor de obrar como Jesús siempre No permitas que seamos indiferentes Que nos amilanemos Y que no nos dejemos llevar por la inercia La moda O aquello que todos hacen Que no sea el criterio de la mayoría El que prime en nuestras conciencias Sino el de Jesús Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida el día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda a enseñarnos los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!